Él dice que las etapas del artista son varias y que cuando se comienza se lucha denodadamente por conseguir que los aeropuertos estén llenos, que los sitios donde se trabaja se repleten de gente y que la estridencia, el aplauso y el griterío, especialmente de las mujeres, sea siempre muy alto. Él dice que pasan los años y el artista siente un cierto reposo y un mayor dominio de sí mismo y ya no le importa que los aeropuertos estén repletos de gente ni que las chicas griten histéricamente. Para nosotros él sigue siendo uno de los más grandes artistas del mundo latinoamericano, se llama realmente Roberto Sánchez y para todos, Sandro. Gracias. 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 La verdad, un gusto muy grande poder volver a estar una vez más en casa, como visitando a la familia. ¿Cómo están los chicos? Bien, han crecido. Sinceramente, agradezco a Dios una vez más que después de 14 años de haber venido aquí, ustedes me sigan soportando. Gracias. Bien, vamos a continuar con una canción que después, esto es lo bueno que tienen, ustedes aplauden con unas ganas tan grandes, que de entrada no me dejaron escuchar el órgano y casi voy a parar al órgano. Así que, vamos ahora con más sabiduría. Por favor, señor director, si usted es tan amable de bajar la luz, bajen a más. Más. Ahí las caritas. Cuidado ahí, eh. Porque aprovechan algunos de estos momentos para cantarles una canción como aquella que decía. Te propongo. ¡Aplausos! 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 Disfrutando de una manera, caminando de mi mano, o una flor en tu ventana, o que algún violín gitano, lo regale con sus ojos! ¡Aplausos! 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 Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. ¡Aplausos! Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor y mira que yo te propongo. Un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera, te propongo simplemente que me quieras. ¡Aplausos! Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, no, tanto que yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Te propongo. Un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera, te propongo simplemente. Te propongo que me quieras. ¡Aplausos! 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 ¡Ellas matan! ¡Ja, ja, ja! 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 Lo que yo voy a cantar ahora, señoras y por sobre todo, señores, es la más pura y auténtica, ¿verdad? Este tema, lleva como título, porque ellas mamamamamamamamamamamamata. Ustedes dirán si es verdadero. Primero van a decir que no, pero después estoy seguro que van a decir que sí. Maestro, por favor, vámonos. ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Venga! Dejan que tú salgas, pero siempre te controlan la llegada. Luego te atormentan si te quedas por ahí un poco más. Y cuando ya estás a punto de empezar con todas las patadas, te hacen algún mimo cariñoso y no te dejan reaccionar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver todos si va! Porque ellas mamamamamamamamamamamamamamamamamata son la vida y el calor. Sin mujeres no hay amor. Tienen mi costumbre machacar continuamente tus errores. No perdonan una y casi siempre lo que hacemos está mal. Son incomprensivas, egoístas, posesivas, incoherentes. Pero si tú vives sin mujeres algo en ti funciona mal. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque ellas mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamata Mata, porque ellas no matan, son la oída y el calor, sin mujeres no hay amor. Mata, manito, un poquitito. ¿Verdad que sí? Venga. El señor Porque ellas mamamamam scriptures Porque ellas mamamam Matan La vida y el calor Sin mujeres no hay amor No señor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor Maury! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un par de minutos de charla, Roberto. Es decir, y repetir al público, que todavía alguno, si no lo sabe, que Sandro está mañana en el Teatro Casino Las Vegas, una función extraordinaria con su orquesta, fabulosa, gran sonido, y haciendo esto y muchísimo más que no se... ¿A esta hora? No. ¿No es cierto? ¿Eso? La sanatita. La sanatita. Roberto, ayer cuando llegaste al aeropuerto, alguien descubrió... Vamos a empezar por ahí porque es el principio de todo. Porque tú dijiste que sin mujeres no hay amor. Entonces había un anillo por ahí. y entonces el periodista te dijo ¿Sigue soltero usted que siempre ha sido tan solterón, empedernido? Y tú dijiste no. Me casé. Y se armó un revuelo. Llamaron de la Argentina, de las televisoras, que allá no habías dicho nunca nada, que eras casado. Tú puedes decir lo que quieras. Hasta donde tú quieras. Nadie te va... No te vamos a exigir más allá de lo que tú quieras comunicarle al público. Sí. Me casé. Mejor dicho, se casó el señor Roberto Sánchez. ¡Cabú! Es muy lindo, ¿eh? ¿No se creen? Se casó el señor Roberto Sánchez, ciudadano argentino. Y nada más. Es decir, es todo... Tú sabes, Raúl, que nunca... No acostumbro hablar de mi vida privada, porque creo que mi vida privada no me pertenece solamente a mí, sino que le pertenece también a la gente que me rodea. Soy como un acto de respeto hacia toda esa gente. Trato de mantener la cosa así. Eso es todo. Y en señal de aprobación... Ahora sí, para muchos jóvenes de Chile que quisieran hacer la carrera que ha hecho Sandro, aparte de Roberto Sánchez, que es un hombre, como tú muy bien dices, que tiene su vida privada y que por respeto a esa gente queda aparte. Lo que decías tú, lo que declaras tú siempre, las etapas del cantante son varias. Una en que se lucha denodadamente por llegar. ¿En cuál etapa estás tú? ¿Cuáles etapas crees haber cumplido? Yo creo que estoy en una etapa de goce auténtico, real. Es decir, porque más allá de que si eres primero, eres cuarto, décimo, sexto, que si vendes o no vendes discos, que si estás bien en el centimil, es decir, lo que mide tu popularidad o no. La etapa que estoy viviendo en este momento es la del goce, es decir, que ya todo eso de repente no interesa tanto. Si viene, bienvenido sea, pero si no, te queda el placer de poder estar una noche como esta, con un montón de gente que viene a escucharte, que sabe exactamente quién es Sandro y qué es lo que hace. O sea, creo que es la cosa más linda, por lo menos es lo que te da el sentido de que algo has hecho y que algo ha aperturado. Ya no estás más en la competencia despiadada y que muchas veces nos destroza y hay mucha gente que lamentablemente en este ambiente se ha sentido muy mal o ha desviado a lo mejor las virtudes humanas por esa competencia despiadada. ¿La competencia es siempre despiadada? ¿Te tocó en algún momento a ti? No, 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 no. Es decir, no es que a uno le toque, sino que en las circunstancias te rodeas. Si tú grabas un disco, sale a la calle, se pone primero en 20 y ya te ponen el rótulo, el número uno. Entonces los números dos, tres, cuatro que vienen atrás, ¡fuck! que te quieren bajar. Es decir, ellos quieren ocupar ese lugar. Entonces de repente y sin querer, muchas veces eso se torna despiadado, aunque uno no quiera hacerlo. Es un juego que te va rodeando, que muchas veces uno no lo provoca. Y que sirva de consejo para los jóvenes artistas chilenos que quieren llegar rápidamente. Sí, yo creo que lo más importante es seguir siendo uno y ser uno, por sobre todas las cosas. Lo demás es una circunstancia. Quizá vendes un año, dos años, ¿no? Después metes uno o dos éxitos grandes y esa es una cosa que va fluctuando permanentemente, ¿no? Creo que lo importante es, como digo siempre, no hay que comprarse lo que uno vende. Comprarse lo que uno vende. Exactamente. Tú eres el primer comprador de lo que tú vendes. No, yo no me compro lo que vendo, ahí está. ¿No estás seguro de lo que tú...? Sí, estoy seguro de lo que vendo, pero yo no me lo compro. Es decir, la gente admira lo que puedes hacer, la gente te puede querer muchísimo. Pero de repente, no, eso no eres tú. Es un poco lo que es la gente. Si la gente te deposita un montón de cosas importantes, tú eres el receptor. Te da sus ilusiones, te da sus frustraciones, te da su aplauso, también te niega. Vale decir que tú ya no eres, tú eres lo que la gente quiere que seas. Entonces, de repente, si tú empiezas a creer en toda esa cantidad de cosas que no puedes manejar, es donde te quedas totalmente desfasado y pierdes tu identidad. Eso es lo que simboliza el no comprarse lo que uno vende. ¿El público exagera lo que son sus ídolos? A veces sí, a veces, ¿no? ¿El público cree que uno es, que tú eres más? No, 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 no creo. Yo creo que de repente somos personajes que hacemos un trabajo especial. Es decir, es muy interesante y que sería mucho más importante que a lo mejor grandes cirujanos fueran los ídolos populares, que grandes escritores, que grandes científicos. Lamentablemente, a veces así el juego no está dado. Pero para mí sería mucho más importante. Y en medio del éxito, Sandro, ¿tienes también penas, tristezas, problemas? Sí, 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 como cualquier ser humano. Como cualquier ser humano. Es decir, a veces el no encontrar el tema, la forma, o sea, hablando de la profesión, ¿no? Es decir, a veces no dan el clavo exactamente como uno creía, te da un poco una decepción. Pero ya a esta altura dices, bueno, ya no importa, vamos a ver, un poquito ya vendrá el otro, ¿no? Y se supera más rápidamente. Se supera, exactamente, sí. ¿Cuál es tu meta? Tengo metas. Ya no tengo metas. ¿Las vas prefabricando? ¿Van surgiendo de lo que? Van surgiendo, porque hoy estás aquí, a lo mejor mañana estás en otro país con un éxito arrollador, como lo tuviste en tal país en el año tal, entonces todo más o menos se va moviendo. Lo importante para mí es poder estar estando todos los días aquí. ¿A quién has amado? Frente al público, frente al escenario, y como digo yo, que haya gente que a veces te viene a escuchar, pienso que es lo más importante de todo eso. ¿A quién has amado más en tu vida? Más en mi vida, ¿a quién he amado más? Tendría que decir, o sea, porque hay varias formas de amor, ¿verdad? Por supuesto. Decir de las mujeres a mi mujer, por supuesto. Porque es la única que me pudo. Ya es bastante. ¿Qué has despreciado? He amado a mucha gente, se ha amado mucho a mi padre. He sentido un gran amor y una gran admiración por él. Tuve un padre bastante excepcional, mucho a mi madre. Por eso digo, ves que hay muchas formas de amor, ¿no? ¿Y qué has despreciado alguna vez en tu vida, Roberto? Lo falso, lo hipócrita. Sobre todo aquellos que vienen cuando estás en el éxito. ¡Oye, qué genial que eres! Y el otro día si te he visto no me acuerdo. Los exitistas no me gustan. ¿Y cuando vuelves a ver a uno de esos? ¿Cómo le demuestras tu desprecio? Yo se lo demuestro como lo dejó él, con la espalda. Más canciones de Sandro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Y el hombre, ya después de eso que vio pasar, después del maniquí ese que le quedó, que habló solo, que saludó al espejo y todas esas cosas, se pone cada vez más loco. Y el hombre ya se enamora nuevamente, cree en el amor, cree en la amistad, te vas a caer del balcón, cree todas esas cosas. Y en medio de ese apasionamiento vuelve una vez más a surgir el espíritu romántico que todos llevamos adentro. ¿Eh? ¿Eh? Importante. Chequeras aparte. El espíritu romántico para volver nuevamente a revivir, volver a creer en el amor. Y uno puede cantar sinceramente cosas como esta. Maestro. Fuente. ... Un duro. Ya se apagó la luz De tu ventana ya la casa estaba dormida La calle en soledad Y yo en la inmensidad Y con la necesidad De verte entre mis brazos Vida dormida Tu puerta ya se abrió Y yo en tu mano me acaricía tiernamente Y yo con la inquietud Que de mi juventud te quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía Te quiero tanto que sincilla no podría Sin tu presencia soportar un solo día ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me muero? Si tú me faltas Amada mía Te quiero tanto que sincilla no podría Sin tu presencia soportar un solo día ¿Por qué me muero? ¿Por qué te quiero? Con todo el alma Amada mía 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 Muchas gracias, las damas del balcón Aunque toda la concurrencia presente Muchísimas gracias, de verdad Es para mí un gusto muy grande Vamos a seguir Vamos a seguir rompiendo el piso, digo Y eso que me moví como económico, ¿no? Bien ¿Qué cosa? Primero, por favor, yo quisiera un poquito de blues set A ver cómo me lo tocan, chicos Esta música de fondo Porque yo quiero que ustedes sepan Quiénes son los muchachos que me están acompañando en este momento Un quinteto realmente muy importante Que pone lo mejor de sí para cada presentación En bajo, el maestro Víctor Caro Maestro de su público El piano aquí al frente El maestro Leonardo Bottaglioli Su público maestro El teclado, el teclado, el maestro Víctor Skoruzky Maestro, chido de aplaudir Allá atrás De todo Escondidito como con la timidez natural Del momento en que está debutando Hoy debuta con nosotros Tiene 21 años Un aplauso muy grande para él, por favor Chile de aplauso Y la dirección musical de este quinteto El maestro Carlos Datter y la guitarra Maestro Sus acreedores Ellos son los que forman este quarteto Intentan otro tono Y con los cuales vamos a interpretar ahora Aquella vieja canción que decía Algo así como Así Como una rosa desechida por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado Así mi alma tu imagen Arroja Así Como se arroja la noche con el día Así Como se arroja un velero hacia el cama Así Como se escapa el agua entre los dedos Si Te refiré Sin meditar Más hoy Estoy tan solo y tan cansado De llorar Quiero saber si tú querrías Regresar Regresar Con tu alma Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando que no quiera Llegar de ti Ese calor Que alguna vez Que alguna vez yo te pedí Que después Abandone Así 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 Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir que Tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que Nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos tratando En que ha de concluir No sé si no nada No sé si no nada Fue tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Como eres del corazón Que obligo a callar Yo te amo Yo te amo Un labio del fin De rojo caldez Parece murmurar mil cosas Señor Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrase Sin poder conversar Tratando Te deseo Tal vez era mejor Que me marche yo de aquí Para Para no vernos más Total ¿Qué más le da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Ay, rosa, rosa De la maravillosa Como blanca Diosa Como flor Hermosa Como me condena A la dulce pena De sufrir Ay, rosa Rosa Dame de tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto Solo a ti Rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contentar Me tu fe se destroza Mientras tanto Llevo Que le deshago por ti Ay Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor No se muera Se va a morir Moriré yo por ti Ay, rosa Dame todo este sueño Dueño De tu amor Quiero ser Ay, rosa Y dame De tu ayer Las heridas Vida Junto a mi Abre Rosa, rosa Eres orgullosa Orgullosa Y sin Cámara De tu fe se Jajajaja Con eso Por ti Ay Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor No se muera Si algo te mueré Moriré yo por ti Ay, rosa Y yo por ti No la pide lo que quieras Moriré yo por ti Ay, rosa Ay, rosa 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 Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa Rosa, rosa binder ¡Gracias!